hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno el día de hoy vamos a ver una pequeña opción escondida más que todo que supongo que muchos la conocerán pero para los que no pues aquí se las vengo a mostrar que es el modo picture in picture de youtube para tener nuestra ventana flotando y así en el caso de sólo contar con un monitor podamos estar realizando otras actividades mientras vemos nuestros vídeos y no distraernos tanto entonces básicamente esta opción se activa de la siguiente forma en cualquier vídeo vamos a dar clic derecho sobre el vídeo van a aparecer las opciones de youtube las normales entonces vamos a volver a dar clic derecho afuera de en el recuadro que aparece y nos va a poder hacer un menú ya del sistema de windows en este caso y nos va a aparecer aquí la opción de imagen en imagen o se lo tiene en inglés picture in picture simplemente dándole ahí la ventana se va a hacer pequeña por decirlo así y podemos minimizar lo que es el navegador nos va a quedar la ventana flotante la podemos hacer más grande el tamaño que queramos podemos cerrarla en el caso de que no queremos podemos pausar podemos regresar al navegador básicamente es una opción que no sé por qué youtube no la agregado esto funciona tanto en en edge basado en chrome como en google chrome como no uso este firefox no sé si funciona ahí y supongo que debe ser el mismo proceso en cualquier otro navegador basado en chrome como opera y todos los demás que existe bueno como les cuento es tan fácil como dar un clic y luego un clic de nuevo imagen en imagen podemos minimizar nuestro navegador podemos abrir el explorador de archivos por ejemplo y esta ventana siempre va a quedar sobre todo podemos este hacer cambiarle el tamaño como les comento podemos cerrarlo si lo cerramos se cierra este el vídeo se pone pausa o podemos darle regresar a la ventana para seguirlo reproduciendo en el navegador es una opción que con les comento está ahí un poco perdida que no sé por qué no la han agregado aquí en los controles principales pero como pueden ver no necesitamos ni siquiera una extensión ahí en el navegador para poderla activar simplemente es un es un doble clic y listo y bueno esto sería todo por por este vídeo espero que les haya gustado este den click den like digo compartan suscríbanse apoyen el canal de en sus comentarios y bueno nos estamos viendo en el próximo vídeo hasta la próxima